Oye, hablando de salud mental y de cómo detener un poco la conexión con internet, escucha lo que está haciendo una compañía de comunicaciones que se llama Frontier. Esta compañía te ofrece hasta mil dólares por semana por dejar de usar tu teléfono celular, tu teléfono inteligente. Y tú, muchas personas hemos escuchado y hablado que preferimos dejar de comer, de fumar, de tener sexo, de otras cosas, pero no dejamos el celular. Para nada. Pero esta compañía dice, ok, si tú te prestas a este estudio, este ejercicio, te pagamos mil dólares a la semana, hay un intercambio. Tienes tú que documentar cómo es tu vida sin las redes sociales, sin internet, sin estar conectado a un smartphone, pero te van a dar un flip phone. Ah, de los viejitos, de los originales. De los originales. De los que para hablar. Sí. Ay, qué antiguo hay que hablar. Para hablar. Y que no puedes mandar textos ni nada. Nada de eso, nada de eso. Mucho menos el Facebook. Ahora, también te van a dar una libretita, nena, ahora que mencionas de los números telefónicos, para que anotes tus números telefónicos. Ándele. A la antigua. ¿Y sabes qué más te van a dar? Le llaman el survival kit. ¿Qué es eso? O sea, el equipo para poder sobrevivir. Así como cuando te vas de camping, ¿no? Les van a dar a estas personas, literalmente, un Thomas Guide. Oh. Tú sabes que hoy en día, para cualquier dirección, te vas a Google Maps, o lo que tengas en servicio, y en un 2x3 tienes la dirección. En este caso, te van a dar el famoso librote, donde están todas las direcciones, y tienes que saber leer en un libro cómo llegar a cierto destino. Muchas personas nunca han visto eso, Omar. Página 432, cuadro E23. Así era, así era. Así era. Si quieres prestar este ejercicio, hay una página de internet. Vete ahí a Frontier Communications, y si quieres participar, mil dólares por semana, claro, no tienes que usar nada para nada el smartphone. Te van a dar lo que habló Argelia, ese paquete de... Survival kit. Exacto, survival kit. Oye, el sitio es FrontierBundles.com. Bueno. Ahí está.